A veces A veces se me secan la saliva y lloro como un niño abandonado y tengo en mi corazón carne viva por culpa de tu amor me has esperado por culpa de tu amor me he mandado tu cielo, mi arco y mi martirio en la glota mejor de mi sangre y en el mundo de mi nación salga a mi hija a nadie, a nadie me consota que pide salga a mi hija ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bella sorpresa! ¡Qué bella! 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no